Que dulce encantos tienen tus recuerdos merceditas Aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos una tarde Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Abandonar, con loco amor, así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Como una queja errante en la campiña va flotando El eco bajo de mi canto recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido es mercedita La leyenda que palpita en mi romántica canción Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Abandonar, con loco amor, así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón